¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Tower of Hell, pero para noobs. ¡Miren esto! ¡Está recortito! Es un Tower of Hell fácil donde puedes venir a entrenar, ¿se podría decir? A ensayar para ver si eres pro en esta torre. Esta torre es para noobs, chicos, para personas super ultra mega noobs igual que yo, así que si tú lo eres te lo voy a dejar en la descripción para que vengas y lo juegues. Tienes poquito tiempo y la torre es muy chica. Vamos a intentar pasárnosla. Quiero que ahora mismo me dejes ese like si tú ya has jugado a esta torre y si no, pues déjamelo para poderte dejar el link de esta torre en la descripción. ¡Miren! Dicen que esta torre es solamente para noobs, chicos, que es la torre más fácil que existe en Roblox, que es para niños pequeños. Vamos, yo no soy niña, mucho menos pequeña, pero vamos a intentar pasarlo. Miren, vamos ya creo que a la mitad de la torre voy... ¡Más de la mitad! Voy en el amarillo. Pero bueno, el tiempo está corriendo muy rápido porque ya muchas personas se han pasado la torre, así que vámonos. ¡El tiempo se está acabando super rápido! No puedo creer que no me vaya a pasar la torre esta para noobs. Vamos, vamos. Estamos a punto de cruzarnos la torre y nos la hemos cruzado en un minuto, chicos. ¡Miren esto! ¡Miren esto! Es la torre más fácil que existe en Roblox. ¡Vamos, que casi no toco! ¡Casi no toco! ¡Vamos! ¡Listo! Lo toqué. ¡Perfecto! ¿Vieron? Ya nos cruzamos la torre, chicos. ¡Este es re fácil! ¡Re facilísimo! Todos los que nos la hemos cruzado. Nos hemos graduado. Los noobs. Estos noobs hemos ganado. Chicos, en serio. ¿Ya empezó otra? No, no ha empezado otra. ¿Esto tiene neblina arriba? Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué tal nos va en la siguiente. Está a punto de empezar, pero pues yo creo que nos va a ir re bien. Vean esto. Vamos a ver si logramos llegar en los primeros lugares. Yo creo que esto nos lo vamos a pasar hasta con los ojos cerrados. Vamos, vamos. ¿Está cerrado? ¿Pero por qué no podemos pasar y ellos sí? ¿Pero por qué no nos dejan pasar? ¿Ellos tienen algún pase pagado? ¿Por qué no pueden pasar? ¿Por qué no podemos pasar? Oye, pero qué tramposos. ¿Vieron eso? ¿Pagaron algo o qué? Porque ellos sí pueden pasar y nosotros no. Nosotros somos más noobs. Ellos se creen prof por pagar Robux. De seguro pagaron Robux. Explíquenme en los comentarios qué fue lo que hicieron. Porque no vamos a poder pasar, creo que hasta que pasen los dos minutos y cacho. Y ellos ya se cruzaron la torre. ¡Qué groseros! O hicieron... Ah, vale, que hicieron trampa. Se subieron por acá. Se subieron por acá, chicos. Se subieron por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver si logramos subirnos nosotros. A ver, por aquí. Y ahora por acá. Míralo, míralo, chicos. Váyanse por el otro lado. Que esos chicos hicieron trampa. Váyanse por aquel lado y van a poder subirse. Miren. Ay, no te caigas, Karola, por favor. ¿Vieron? ¿Vieron eso? No sé qué clase de juego es. No sé por qué logramos pasar de otros, ¿no? Pero me parece que queda muy poco tiempo, ¿eh? Me parece que queda muy poco tiempo. Por favor, díganme que no van a reiniciar la torre. Porque no me la voy a poder pasar. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. Estamos a punto de cruzarnos la torre, chicos. Estamos haciendo trampa. Y vale, no la hemos cruzado. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Somos nubes, somos nubes, pero no la hemos cruzado. Hemos hecho trampa para poder subir. A ver, corre el tiempo más rápido. ¡Uh, sí me lo cuentan! Estoy por entrar al nivel 3. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién más se logró pasar la torre? Solamente nosotros. Los demás no han podido subirse. Están atorados ahí en la entrada. Pero es que ya les mostramos cómo se pueden subir por acá. Vean. Vean, hay algunos que sí vieron cómo nos subimos. Y hay otros que no. Bueno, chicos, esta torre de seguro lo pueden hacer los niños más pequeños. Si tienes un hermano pequeñito, él lo puede hacer. Porque esta torre es para nubs. No estoy diciendo que tu hermano sea nub. Sino que lo puede hacer personas pequeñas. De lo fácil que es. ¡Vamos! Mientras esperamos, deja ahora mismo este like. Vamos. Para poderte dejar esta torre en los comentarios. Bueno, más bien en la descripción. Porque te vas a sentir el chico o la chica más pro de todos los Robles jugando esta torre. Porque, sinceramente, yo creo que esta torre me la paso hasta con los ojos cerrados, chicos. Hasta con los ojos cerrados de lo fácil que es. Ya quedan 15 segundos. ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! En esos 15 segundos hay que dejar likes. Me voy a meter por este lado de acá para caer encima. ¡Wiii! Ahí está. 5, 4, 3, 2, 1... Y se acabó el tiempo, chicos. Se ha acabado el tiempo. Ahora sí ya pueden pasar. Que ahora sí ya pueden pasar. Y el tiempo está súper rápido porque ya nos cruzamos nosotros en la torre. Vamos, vamos a ver si nos la podemos lograr pasar de nuevo. Pero no creo porque me bajé muchísimo, me bajé muchísimo. A ver, por aquí, hacia acá. Allí está. Y ahora hacia arriba, hacia arriba. Y ahí está, ¿vale? Estamos arriba. Los demás no estarán para ir cruzadas, chicos. ¡Oh, la lava! ¡Está subiendo lava! Yo... ¡Me encanta! La partida se terminó. ¡Me encanta, chicos! ¡Hay modos de juegos diferentes! Está por empezar otra partidita clásica. Dice, uh, la anterior de la lava estuvo rebuena, chicos, ¿eh? Estuvo rebuena. Pero bueno, vamos, vamos, vamos. Que me quedé acá abajo. ¡Me quedé acá abajo y ya todos están empezando! ¡No! ¡No sean tramposos! ¡No hagan trampa! Vale, nos subimos, nos subimos por acá, nos subimos por acá, por acá, por acá. Está un chico con falda. Este chico tiene falda. Bueno, no sé por qué. Pero vamos a cruzarnos esto. A ver, a ver, a ver. Nos lo cruzamos, nos lo cruzamos. Ahora por acá, los rayos láser. Hay varios que ya se lo están cruzando. Hay niños que se sienten pro por ganarle a otros niños aquí, chicos. Pero es que no es que sean pro, es que esto está re fácil. Fácilísimo. Miren, que nos lo hemos cruzado. Nos lo hemos cruzado, chicos. Ya hay como dos personas que se lo cruzaron. O uno. Eh, que te estoy ganando. Que te estoy ganando, compañero. Te estoy ganando. Miren, ya hay dos, tres, cuatro y conmigo cinco. Tocamos aquí. Y ya. El tiempo va re rápido. Re rápido, chicos. Miren, 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 miren. Lastimosamente ahora no está subiendo lava. Ojalá y si subiera. ¡Guau, guau! Y muriéramos de tal manera. Y eso lo hace un poco más difícil. Pero pues así como lo estamos jugando, pues está re fácil, chicos. Facilísimo. El tiempo va súper mega rápido, chicos. Ya se terminó la ronda esta. Y aunque no lo crean, hay niños que no logran cruzarse la torre, chicos. Hay niños que no logran cruzarse la torre a pesar de que está muy, muy fácil. Tal vez a mí me toque una torre que no me pueda pasar. ¿Puede ser? Porque puede que exista algún nivel que no me lo logre pasar por más fácil que sea. Porque eso se mira un poco difícil, ¿eh? Como que va avanzando lo difícil, ¿o no? Bueno, es que el nombre del juego dice torre fácil. Así que creo que todos los niveles son fáciles. A ver, vamos a cruzarnos por acá. ¡Uh! Soltamos, saltamos, saltamos, saltamos los rayos láser. No hay que tocarlos porque morimos. Morimos. A ver, nos cruzamos por acá, por acá. Si me caigo, pues tengo que iniciar de nuevo. Es lo malo, chicos. ¡Ay, para arriba! Ahí está, ahí está. ¡Lo estamos logrando, lo estamos logrando, lo estamos logrando! Me siento, me siento pro, me siento pro, chicos. Me siento la más... ¡Ah! Me siento la más pro de todo Roblox en esa torre. A ver, a ver. ¡Uh! Me falta una, me falta una. Ahí está, ahí está. Lo logramos, lo logramos. Ahora por acá, por arriba, por arriba, por arriba. Saltamos por aquí y listo. Ya no la cruzamos de nuevo. Ya no la hemos cruzado de nuevo, chicos. ¡Uy, uy! Aquí estoy rompiendo récord en cruzarnos torres. Estoy cruzando... Perdón. Estoy... Estoy... Estoy haciendo récord. Récord mundial en Roblox. ¡Ay, no! Estoy jugando torres para niños pequeños. Me encanta, chicos. Porque miren, como les repito, aunque ustedes no lo crean, hay niños que no logran cruzarse la torre. O sea, ese niño que anda ahí de falda negra nunca se ha cruzado una torre. Solamente nos lo cruzamos este morenito y yo y otro que creo que ya se fue. Y este megapro. Somos nosotros tres los únicos que nos cruzamos la torre, chicos. Los demás batallan muchísimo y no se la cruzan. Tres, dos, uno y empieza la siguiente torre. Pero vamos a ver si el niño de falda se lo logra cruzar nuevamente, chicos. Vamos a ver. O vamos a ver si se queda ahí en los niveles a medias. A ver. Empezamos, empezamos. Y ya van cayendo muchos niños. Es que los cuadros de arriba me tapan. ¿Dónde debo de saltar? Espero no caerme. Espero no caerme. Ahí está. La niña se fue de paso. La niña se fue de paso y se cayó. A ver, a ver, a ver. La llevamos, la llevamos, la llevamos. Ahí está. Te lo voy a dejar en la descripción para que entres y lo juegues porque puede que seas pro como yo. O puede que seas como los niños que no se pueden cruzar esta torre. Hay niños que no se cruzan esta torre, chicos. Y es una pena. O a lo mejor está en un dispositivo que ha de ser difícil. Pero miren, que ya me la volví a cruzar, que esto no es nada difícil. A ver, de seguro el chico morenito ya se la cruzó. No, el chico moreno aún no se la cruza. Pero este niño sí se lo ha cruzado ya. ¿Vieron? ¿Qué? No toqué. Alguien pagó para que la torre se terminara, chicos. Y ni siquiera alcancé a tocar la puerta, así que no me dieron puntos. Es que todo es fácil, fácil, pero hay niños que lo hacen ver difícil. Miren, como les digo, en todo el video el chico de falda no logró cruzarse ni siquiera una torre. Pero bueno, chicas, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden suscribirse, dejar sus likes y nos vemos hasta mañana con un nuevo videíto. Bye, bye.